Hola, saludos a todos. Bienvenidos de regreso al canal. Gracias por acompañarme. Para este diseñito estaré utilizando la mezclita vintage que realicé para un glitter swap y también estaré utilizando dos de los acrílicos que yo he realizado. Empecé aplicando este acrílico en la uñita del dedo meñique. Este acrílico tiene unos destellos azules muy bonitos como pueden ver. En la uñita del dedo del anillo estaré aplicando este acrílico rosa que este acrílico con la oscuridad o con la temperatura tiende a cambiarse el color a un color violeta muy bonito. Es por esto que estoy aplicando el acrílico con destellos azulitos en las otras uñitas para que en la oscuridad una vez que el color cambie, pues este diseñito siga siendo combinable. En unos videitos anteriores les compartí el procedimiento de cómo realizar estos acrílicos. La verdad que es súper fácil y como pueden ver son muy manejables y pues quedan muy bonitos. Así que pues es una opción si ustedes quieren realizar sus propios acrílicos. Los acrílicos pueden checar entre los videos. Yo ahí tengo el procedimiento. El acrílico que estoy aplicando también se los compartí. Cómo realizarlo o cómo lo realicé. El videito es el, tiene por título cómo realizar acrílico, perdón, glow in the dark. Así que este acrílico es uno de ellos. Y el acrílico que estoy aplicando aquí en esta uñita con destellos azulitos se los compartí en otro videito. Pero pues ahí ustedes pueden ver el procedimiento. Bueno y pues le doy la bienvenida a los nuevos que se han estado agregando a este canal. Y a los que ya están conmigo de hace tiempo, les doy las gracias por seguirme acompañando. Si no estás suscrito a este canal y te gustan los diseñitos, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te llegue la notificación cuando suba un nuevo diseñito al canal. Y así pues no te lo pierdas. Y bueno pues una vez más, gracias a las que comparten mis videos en Instagram o en Facebook. Aunque no tengamos sorteo, una de las chicas los comparten. Algunas me los etiquetan, otras no me los etiquetan. Pero pues yo a veces me doy cuenta. Así que muchas gracias por su apoyo. Bueno aquí en la uñita del dedo medio, como pueden ver, estaré aplicando el glitter, el mix de glitter vintage. Estoy tomando perlas muy pequeñas. No quiero que la uñita quede muy saturada, porque quiero que se distinga el acrílico que apliqué de base. Así que no la estaré saturando mucho. Voy tomando una cantidad muy pequeña de glitter y lo voy colocando en el área deseada. Aquí ya es opcional, depende de ustedes si lo quieren muy saturado o no. Este mix contiene hoja de oro y contiene un flakes en color oro también. Y pues bueno, en la uñita del dedo mení que también lo estaré aplicando. Estaré aplicando muy poca cantidad. Este mix, como pueden ver, es muy combinable. Yo ya les había compartido un diseñito otoñal también con este mix. Así que pues es muy combinable. A mí en lo personal me encantó cómo quedó este mix. Espero que a las chicas que les toque en el swap, pues de igual manera les guste, ¿verdad? Y bueno, pues como pueden ver, yo apliqué una, hice o realicé una aplicación muy delgada. Muchos de ustedes que saben que a mí no me gusta perder tiempo limando. Así que trato que la aplicación me quede delgada y uniforme. Una vez que apliqué la mezclita, estoy encapsulando con acrílico cristal. Estaré omitiendo el paso de limado, ya que ese procedimiento lo tengo en otros videitos. Y pues no quería que este video pues se haga muy largo. Así que una vez que termine de encapsular, estaré dejando secar muy bien el acrílico y estaré limando las uñitas. En las uñitas donde apliqué el acrílico sin decoración, no estaré encapsulando porque yo ya di el grosor adecuado. Así que ya no las encapsulé. Como pueden ver, es muy poco lo que yo limo. Prácticamente uso, perdón, prácticamente limo los laterales y punta. Y en la superficie doy una limada muy rápida porque no es mucho lo que limo. Y bueno, una vez que limé las uñitas y limpie muy bien el polvo, adherí unos stickers de Louis Vuitton en la punta de las uñitas donde apliqué el acrílico rosa. Después de eso, estaré aplicando mi top coat. Estoy utilizando el top de Wonder. Muchas de ustedes ya saben que es el que a mí me gusta. Lo estaré llevando a lámpara por 60 segundos, pero pues recuerden que es opcional. Depende la lámpara que ustedes estén utilizando. Después de lámpara, estaré aplicando aceite en la cutícula y dando un ligero masaje para hidratar. Ya que pues las cutículas tienden a resecarse un poco con los químicos que utilizamos con el primer o el deshidratador. Así que pues estaré aplicando aceite. Al final del video les estaré mostrando el acrílico rosa. Como cambia el color a un color violeta o un moradito. Bueno, sería como un violeta más bien. Y pues no se va a ver muy fuerte, muy luminoso porque yo estoy de día. Fue cerrar mi ventana, pero pues aún así pues se oscureció un poco. Pero pues está claro para ver muy bien el color. Como está de luminoso, pues solamente ya cuando está oscuro en la oscuridad. Pero pues no, mis chicas, yo estoy aquí de día. Pero pues aún así les quise compartir para que ustedes vean el color, cómo cambia. Así que pues así ya quedó este diseñito, mis chicas. Así lo dejé, ya no apliqué cristales. A mí así me gustó. Como pueden ver, es un diseño sencillo. Es muy fácil y rápido de realizar. Aparte de que es muy vendible y es muy llamativo también. Y bueno, mis chicas, pues una vez más, muchas gracias por acompañarme en un videíto. Espero que les guste este diseño. Ya les había comentado que si quieren algún link, me lo hagan saber en los comentarios. Solo les pido un poquito de tiempo, ya que ahorita pues he estado muy ocupada. Gracias a Dios he estado teniendo varias clientas. Es por eso que también no estoy muy activa compartiéndoles diseños. Pero pues, aunque tarde un poco, pero les estaré compartiendo el link a las que pues estén interesadas. Y bueno, mis chicas, pues así es como se ve este glow. Como les digo, aquí es de día. Ustedes pueden ver que no está muy oscuro, pero aún así pues se ve bonito el color. Y bueno, mis chicas, pues besitos a todas. Dios me las bendiga. Muchas gracias por acompañarme. Que tengan un excelente fin de semana. Ya estamos próximo al fin de semana. Besitos a todas. Bye, bye. Bye.